Alegra Nómina es un software de liquidación y emisión de nómina electrónica que te simplificará la vida y hará más eficiente tu proceso de pago de sueldos. En el inicio tendrás a tu disposición una serie de indicadores que te mantendrán al día en los datos del cálculo de la nómina. Con nuestro asistente de habilitación puedes convertirte en un emisor de nómina electrónica aprobado por la DIAN en segundos. Carga fácilmente los datos de tus empleados, con sus datos principales, contrato y datos de pago. Para luego liquidar sus nóminas, donde podrás agregar pagos adicionales o deducciones para obtener cálculos precisos en cuestión de segundo. Emite tu nómina electrónica a la DIAN con todos sus requerimientos con un solo clic. Además podrás ver el avance de la emisión en tiempo real desde el detalle de la nómina emitida. Y lo mejor, todo desde un solo lugar. Si buscas eficiencia y control en tus procesos de nómina, Alegra Nómina es tu mejor opción. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra.